un compromiso y luego se va a incorporar con nosotros. Entonces, para no hacerles la descortesía, ¿qué les parece si iniciamos la reunión? Pues muy buenas tardes, soy la diputada Gabriela Angulo, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Sean todos ustedes bienvenidos al Congreso del Estado, están en su casa. Y pues estamos aquí a petición del diputado Jesús Etina para escucharles acerca del tema, tengo entendido que es de Acumal. Gracias, muy buenas tardes, diputada, diputado. Muchas gracias. Agradecemos el espacio para exponer la problemática de Acumal. Antes de entrar en tema, quisiera dar cuenta de quienes estamos aquí representados como sector productivo. Nos encontramos el día de hoy aquí representando la Asociación de Hoteles, pero también estando presente todos aquellos que son prestadores de servicios establecidos en la bahía de Acumal. ¿Su nombre? Soy David Ortiz Mena, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Tulum. Y bueno, en este recuento quisiera dar cuenta de lo que significa la hotelería en la zona. Específicamente en la delegación de Acumal contamos con cuatro mil quinientas habitaciones hoteleras. Esto equivale más o menos al cincuenta por ciento del total de la oferta hotelera que ofrece el municipio de Tulum. Es equivalente a esto más o menos al quince por ciento de las habitaciones disponibles en toda la Riviera Maya. Como sector productivo, pues sabemos que el turismo tiene una importancia específica en nuestro estado. El ochenta y seis por ciento del Producto Interno Bruto de Quintana Roo, como bien saben, depende del sector turismo. Hemos notado que en este año para el ejercicio de ingresos del dos mil diecisiete, se prevé un aumento en recaudación del treinta por ciento exactamente del sector que está hoy aquí representado. Este aumento recaudatorio, pues viene exactamente del impuesto al hospedaje, impuesto a nóminas. Parte de la ponencia que queremos hacer el día de hoy aquí es que no existen las condiciones adecuadas para el crecimiento o siquiera sostenimiento de este sector. Hoy nos vemos en Acumal puntualmente afectados por el sector informal y vemos una política pública que ha desincentivado, desconsiderado en gran parte al sector establecido, poniendo por delante al sector informal. En la Bahía de Acumal existen novecientos cuartos hoteleros. Estas habitaciones generan mil doscientos empleos, empleos de calidad constantes y permanentes. Tenemos aquí prestadores de servicios que tienen más de cuarenta años establecidos en la Bahía. Tenemos también aquí compañeros prestadores de servicios cooperativistas. El problema atañe no sólo a la hotelería, sino en general a los prestadores de servicios establecidos en la Bahía. Quisiera dar cuenta también de la consideración de que el problema ya no sólo es un problema ecológico, sino ya rebasa ello y ya está causando una afectación en materia turística, una afectación en imagen, una afectación en la oferta turística de la entidad. Como bien saben, en marzo pasado se decretó un área protegida a Acumal. Posteriormente, la Profepa estableció oficinas de representación en la localidad. Lo cierto es que, a pesar de ello, el problema hoy está mucho más agudizado que lo que estaba antes. Hace algunos años veíamos la presencia de una cooperativa, luego fueron dos, después fueron doce. El día de hoy tenemos conocimiento que se han ingresado más de 60 solicitudes a la Dirección General de Vida Silvestre para proveer los servicios de nado con tortugas en la Bahía de Acumal. Quisiera también brevemente tocar el asunto de los accesos, que se ha hablado mucho en la zona, según el PDU, el Plan de Desarrollo 2007-2032, existen 14 ventanas del mar en la zona, siete de ellas se encuentran en las Bahías de Acumal. Como saben, el designar, habilitar y mantener estas ventanas, pues es competencia municipal. Del 100% de las ventanas que he mencionado, no hay una de ellas que esté apta, adecuada, para recibir turismo de manera sustentable. Ninguna de ellas ha sido habilitada. Y bueno, pues esto ciertamente ha causado una puntual afectación en las propiedades colindantes a distintas playas, en este caso, Acumal. Los permisos que da la Dirección General de Vida Silvestre no toman en cuenta los servicios mínimos necesarios para proveer los servicios de nado, como por ejemplo baños, o los puntos de acceso, o capacitación de quienes proveen los servicios. Es el hecho de que las, por ejemplo, las tiendas de buceo que aquí se encuentran hoy, después de 40 años con instalaciones en la bahía, no tienen una situación distinta a aquella persona que quizá el día de ayer era taxista, hoy se le ocurrió prestar el servicio de nado con tortugas, y con ello pues tiene el mismo derecho. Destaco también que no se trata de una zona marginada, es una zona donde existe pleno empleo, hay una oferta de empleo que ojalá y así fuera a nivel nacional, y pues sí, el sector informal está ya afectando las fuentes de empleo establecidas. Entonces, con este brevario quisiera darle la palabra a Héctor Lizárraga para que nos detalle un poco más el punto de vista ecológico de esta problemática. Muy buenas tardes, señores diputados. Licenciado García Braly, compañeros. El Centro Ecológico Acumal hace presencia derivado de la necesidad de que ustedes como representantes de los quintanarruenses tengan conocimiento de la información que se genera en Acumal, en el sentido de que los esquemas de conservación que se han venido decretando recientemente han sido producto de información que ha salido de diferentes instituciones de investigación, pero sobre todo también aquella proporcionada por el Centro Ecológico. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, establecidos en 1993, con la finalidad de trabajar hacia la sustentabilidad de Acumal. Eso comprende tres ejes, y hoy en día serían cuatro, contando la institucional. Nos enfocamos en trabajos comunitarios, en trabajo de educación, en trabajo de investigación, y la información que hemos obtenido de nuestros programas por más de 23 años ha sido plasmada en los diferentes instrumentos de política ambiental. En este sentido, desde los inicios de lo que se dio en principios del año 2000, perdón, en el siglo XXI, que fue 2007-2008, se propició un esquema que apoyaba a los prestadores de servicios turísticos a que llevaran a cabo una actividad de aprovechamiento no extractivo, de manera sustentada, ordenada. Esto es un antecedente importante para poner en contexto el que sí se puede trabajar de manera ordenada, siempre y cuando haya también la participación, en este caso, de las autoridades que hagan valer sus atribuciones y funciones en la materia. La información que el Centro Ecológico ha proveído ha servido para que en 2015, siendo exactos, el 15 de abril, se estableciera en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece lo que es la zona de refugio de pesca de Acumal, una, la primera en su tipo, en ser establecida fuera de un área natural protegida. Eso lo repito con información obtenida del CEA. Posteriormente, también se propició en coordinación con otros actores locales que impulsaron también el esquema de lo que hoy se conoce como área de refugio de especies marinas, con la intención de trabajar en la conservación y protección de especies frágiles, como son las tortugas marinas, los arrecifes de coral que hoy en día muestran un deterioro de más del 60% con respecto a hace 20 años, y su biodiversidad, y sobre todo las especies de pastos marinos. Recalco, los pastos marinos son importantes porque son el alimento principal de las tortugas juveniles, que obviamente es el principal atractivo para algunos prestadores de servicios para llevar a cabo la actividad de nado con tortugas. Hemos evidenciado el paulatino, pero constante deterioro del medio ambiente, no solamente en la parte de los arrecifes coralinos, que es nuestra especialidad, sino también la calidad del agua, y esto va en detrimento del mismo usuario que va con fines recreativos, hay que olvidarnos ahorita por el momento del aprovechamiento no está activo, pero aquellos que van para uso recreativo de la playa, también se pueden ver afectados por la calidad deteriorada del agua, y eso también se debe en parte a un olvido que ha tenido ACUMAL en su desarrollo integral, porque a la fecha la cobertura de tratamiento de agua residual va por debajo del 5%. Es de ustedes conocido que ahorita hay algunos problemas en cuanto a la tenencia de la tierra, que en caso de que no se desarrolle apropiadamente, pues va a mermar de manera sustancial, va a abonar con la contaminación del manto freático y la calidad del agua de la bahía de ACUMAL. Entonces, es importante poner en contexto dónde estamos para que se hagan todas las actividades que se han venido haciendo en ACUMAL de manera sustentada. Las autoridades ambientales creo que tienen la oportunidad de poder empujar esos esquemas sustentables, pero también hacer valer esas atribuciones. En parte ha sido la problemática causada por una ausencia de las autoridades, y eso sí hay que recalcarlo. Bueno, de manera muy general, ese es un diagnóstico del deterioro que ahorita sufrimos. Entonces, esperemos que con esta pausa que está haciendo la Autoridad Federal, en este caso la Profepa, sobre la actividad, propicie un mejoramiento en las condiciones para que en caso de que se reaperture la actividad de NADO, se den de manera más sustentada. ¿Alguien más que quisiera participar? Buenas tardes, mi nombre es Edgar López, de la Cooperativa Piratas de ACUMAL. Como bien dicen aquí todos los compañeros, el licenciado David, Héctor Lizárraga, todos ellos, somos todos vecinos de ACUMAL, nosotros representamos durante muchos años la parte del pueblo, somos la principal cooperativa de ahí, y digo principal no porque estemos aquí presentes, sino porque somos los que hemos estado organizados durante mucho tiempo. Tenemos los únicos cooperativas con embarcaciones, la única cooperativa con zona federal concesionada, los únicos que han tenido permiso de aprovechamiento de nuestro activo en tres ocasiones, en tres ocasiones distintas, motivo por el cual nos consideramos de esa manera. ¿Cuántos son los integrantes de la cooperativa? Somos 11 socios, tenemos, empleamos alrededor de unas 30, 35 familias. ¿Qué antigüedad tiene? La cooperativa desde el 2005 está constituida. 2005 constituida, obviamente esta asociación se dio de manera, digamos, tradicional, como son las cooperativas en el Estado o en cualquier parte del país. Son pescadores que en la evolución del tiempo y de la actividad se fueron asociando para ser un conjunto de personas en la misma actividad, que es como somos nosotros. Nosotros, fuera de las tiendas de buceo representadas, tenemos el 95% de las embarcaciones de Kumali, fuera de las dos tiendas de buceo. Entonces, de hecho, con las tiendas de buceo y nosotros, tenemos el 99% de las embarcaciones de Kumali. En años pasados, es bien sabido, o está en todos lados, que estábamos no en confrontación directa, pero sí a una manera de desacuerdo en las políticas locales de Kumali, aunque el programa que menciona Héctor y el senador David fue también, estábamos nosotros incluidos en este programa, en el cual participamos y las cosas llevaban una manera muy somera, digo perdón, muy buena de administrar las cosas en Anacumal, la bahía principalmente y sus recursos, aunque sí hacía falta la participación del gobierno, principalmente de los tres niveles. En esta ocasión, nosotros veíamos con muy buenos ojos que las autoridades de los tres niveles participaran en esto mediante el establecimiento del área de refugio en Anacumal, se han hecho muchas juntas y muchos talleres en CONAM para llegar esto a buen término. No, contrariamente a nuestro buen ver y pensar, no se hizo así, al contrario, el problema fue simplemente siendo más exponencial a medida de que las autoridades federales, según ellos, trataban de ayudar. Siendo esto, el problema principal, porque estamos casi aquí todos, que es la proliferación de vendedores ambulantes llamados cooperativas, y digo, lo entrecomillo mucho, porque para nosotros un acta constitutiva que la puede sacar en la esquina con cualquier notaría, pues ya les daba derecho de exigir trabajo y de hacer cualquier tipo de desmanes en Anacumal. Ahorita ellos representan un problema, este tipo de asociaciones que están en Anacumal, representan desde el aspecto de Anacumal, desde la prestación del servicio, es de la venta de cualquier tipo de cosa, de drogas, de peleas, de riñas, o sea, es bastante deplorable como está Acumal ahorita, esa es la verdad. Nosotros, lejos de buscar enfrentamiento con ellos, lo que buscamos es un contrapeso de manera de solución. Obviamente necesitamos el apoyo del gobierno del Estado, municipal y federal, nosotros simplemente no podemos porque seríamos increpados por ellos de una manera muy confrontativa. Lo que nosotros requerimos o quisiéramos que la autoridad nos ayudara es a concientizar a este tipo de grupos para darles una salida a sus demandas. Digo, sabemos que han estado aquí y que todo lo que han pedido, y pareciera que simplemente se les escucha a ellos, se les escucha a nosotros, pero al final de cuentas el problema de Anacumal sigue y sigue y sigue. No obstante, hemos metido demandas a gobierno municipal, a diferentes autoridades para solucionar esto, y no hemos tenido respuesta, esa es la verdad, y el destino se sigue deplorando, todo va en pique en Acumal, nosotros ya no tenemos, a veces ni para pagar la renta, o sea, es triste, es un negocio muy lucrativo, como dicen en Acumal, la verdad es que no hay desempleo. Esas personas estaban empleadas, eran empleados de nosotros la mitad, empleados de las tiendas de buceo, empleados de los hoteles, pero al malinterpretar un permiso que les dio la Dirección General de Vida Silvestre, lo ocuparon como bandera para poder ellos realizar una actividad, que hasta cierto punto es lícita, porque tiene un permiso para hacer la actividad, pero no tienen un lugar para hacerlo, no pagan impuestos, no pagan empleados, no pagan absolutamente nada y crean un más problema que lo que están haciendo bien. Nosotros, pues sí, la verdad pedimos ayuda para solucionar esto, no queremos tampoco pasar sobre alguien o decir que está bien, que está mal, simplemente hay que encontrar una solución, en la que tanto el sector formal que estamos aquí representados, como el informal que puede representar hasta cierto punto un problema social para el gobierno, tenga una solución, porque si se aplica la ley, pues estaría muy sencilla las cosas, pero sabemos que hay compromisos de parte del gobierno del Estado para ayudar un poco a que las personas tengan cierto escape, o cierta forma de trabajo, o cierto, no sé, algo para poder subsistir. No sé si quieras agregar algo. La verdad, yo para finalizar, sí, como final de nuestra participación, quisiéramos que se hiciera algún tipo de llamado a gobierno municipal, que a pesar de que son los que están ahí, luego, luego, son los que han estado en total ausencia, en cualquier tipo de negociación, o de participación, o de nada, la verdad es que están en ausencia total. Quisiéramos que aquí se pudiera, se pudiera hacer algo, que se hiciera un llamado a municipio. Claro que sí. Con gusto, para eso estamos, los que gustan participar, con muchísimo gusto. Una pregunta, ¿cuántas cooperativas ya son? La tuya es pesquera. No, 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 turística. Turística, ah, ok. ¿Y cuántas cooperativas son? Ni idea, hoy se puede estar formando cinco más, seis más, o sea, está creciendo exponencialmente. Sí, yo soy Miguel Ángel Maldonado, soy biólogo, soy también socio de la Cooperativa Piratas de Acumal. La organización, efectivamente, es, digamos, como organización social del poblado de Acumal, pues es la más antigua, y efectivamente proviene del ejercicio de actividades de aprovechamiento extractivo anteriormente, que era la pesca, principalmente. Han ido tornando, obviamente, por la situación que ocurre a nivel estatal, hoy regional en el Caribe mexicano, a ser prestadores de servicios turísticos que tienen aprovechamiento no extractivo, que ya no hay actividades de extracción. La única actividad que tenemos ahorita es pesca deportiva, y eso también en un sentido regulado, porque junto con el Centro Ecológico Acumal fuimos promotores de que se estableciera el área de refugio pesquero. Nuestra organización tiene también una orientación muy tendiente a la conservación. Hemos trabajado muy de la mano con el Centro Ecológico Acumal, por lo mismo tenemos colaboración con grupos académicos, la UNAM, por ejemplo, y hemos participado también en otras iniciativas de ordenamiento. Antes de que viniera la declaratoria del acuerdo por el que se declaraba área de refugio de vida marina en Acumal, hubo una iniciativa comunitaria que llamaba Programa de Ordenamiento Comunitario de la Valle de Acumal, que era un acuerdo de voluntades entre todos los que estamos aquí presentes en este momento. Fue el primer intento de ordenar y resultó muy efectivo, aunque no había participación de autoridades realmente, solamente un apoyo, iban a nuestras reuniones, etcétera, y el que nos apoyaba muy fuerte era la Capitanía de Puerto. Se resolvieron situaciones críticas, también de sobreuso de la Bahía de Acumal, porque siempre ha sido atractiva, pero en ese entonces era la sobrecarga más venía de embarcaciones, que venían tanto desde Tulum, Playa del Carmen, etcétera, a hacer tours de snorkel. Gracias a este programa y con el apoyo de la Capitanía de Puerto, eso se terminó, la Bahía se llenaba de embarcaciones, siempre ha sido una atracción para todos llevar a Acumal a hacer este aprovechamiento. En aquel entonces se logró invertir, digamos que el aprovechamiento fuera más en beneficio de la comunidad local, había un 80% de embarcaciones o prestadores de servicios que eran de fuera, y un 20% dentro, incluidas la cooperativa y las tiendas de buceo, eso lo logramos invertir, de manera que si había una participación de embarcaciones externas, pero el 80% era ya local y funcionaba muy bien. Recientemente, y hoy que tuvimos la reunión con el Secretario de Medio Ambiente del Estado, con el licenciado Alfredo Arellano, coincidimos mucho en el sentido de que este problema tiene un vínculo claro, urbanístico y social, con lo que es la ecología, inclusive la marina, lo que es el sistema costero, el uso del sistema costero, aunque es un área pequeña la Bahía de Acumal, pues es un núcleo económico intenso. Ahorita, digamos, el punto crítico al que se ha llegado de cierre de actividades, para buscar un equilibrio, viene más como una medida, la vemos nosotros como una oportunidad para buscar un ordenamiento que vincule las actividades, que es un manejo más de la gente, lo que ocurre a nivel municipal, sobre todo por el uso de las vías públicas, y la invasión que hay ahorita de vendedores, tanto de compuestos semifijos como ambulantes, ya es desde el camino de acceso vehicular, hasta, atraviesa propiedades, y va de zona federal. Nosotros hemos, presentamos incluso una denuncia a nivel federal, a la función pública, porque se instaló un grupo de comités de vigilancia participativa, que agremeaba a todos los miembros de estas cooperativas, que reciente creación, empezaron a aparecer a partir del 2015, cuando se empezó a ver la oportunidad de tener un uso sin permisos, porque en ese momento todavía no había permisos emitidos para hacer esa actividad, cuando les dieron este cargo de vigilantes ambientales participativos, se sintió que tenían un derecho, no sólo ya de usar, de dar de un servicio, sino también de administrar en parte el área, entonces empezamos a tener problemas, de que le decían a la gente que no podía entrar, si no tenían servicios con ellos, porque ellos eran parte de permisionarios. ¿Pero quién decía eso? Los grupos informales. Informales. Sacaban a gente del agua, clientes nuestros también, bajo argumentos que todavía no tenían un sustento jurídico o legal. ¿Por qué? Porque todo el tema que implica el área de refugio y la nueva área de seguridad protegida, implica que se emita un programa de manejo, un programa de protección por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Ya lo tienen, perdón, ya lo tienen eso. Está en proceso, ha habido talleres para eso, pero aún no se publica. El punto aquí fue que estos grupos, al sentirse facultados para ejercer también una función de vigilar la bahía, aprovecharon sus gafetes y todo esto, para decirle a la gente que ellos eran los que tenían permisos y con ellos tenían que hacer las actividades. Hay, digo, hay videos documentados… Pero ustedes como hoteles, perdón, y agencias controlan eso, ¿no? Porque al final de cuentas la gente es de ustedes. No, la gente llega por su cuenta a la bahía, llegan a la playa cuando pueden, cuando llegan ya… Generalmente ahorita ya llegan, ya no llegan a la playa solos, porque como les comento, se ha hecho una red de venta informal que, como les digo, invade las propiedades, invade todos los caminos de acceso vehicular hasta la zona federal. Cuando nosotros hicimos la denuncia de la función pública, fue precisamente porque estos vigilantes, que eran en cierta forma designados por la Profepa, invadían nuestra zona federal, nosotros tenemos una concesión. Es más, nos agredían, iban ahí a quitarnos a los clientes, les decían, te lo dejo 100 pesos menos. Entonces, nosotros, obviamente, no entramos en una confrontación con ellos, porque tenemos mucho más que perder. Nosotros no podemos generar disputas, tenemos que mantener condiciones de orden para mantener nuestra concesión y nuestro trabajo. Documentamos todo esto, presentamos la denuncia. Aquí vino mucho el tema de la participación de la Profepa. Aunque la Profepa estaba presente en el área y sabía cómo estaban actuando sus grupos, no podían hacer más allá de lo que pueden hacer en el área de zona federal, porque no tienen facultades. Entonces, ellos solo los mantenían a línea hasta donde empezaba la playa. Ahora bien, una parte es el tema, y yo sé que eso compete a las instancias federales, el tema del aprovechamiento dentro del mar, en la Bahía de Acumal. Pero otra, una parte muy importante y que siento que sentimos que es determinante, es cómo se ordena y se controla esto en la parte que ya es municipalizada, que son las vías de acceso desde la carretera. No nos corresponde obviamente a nosotros decir que se haga, o sea, lo único que pedimos es que haya una moción de orden. Hablamos con los directores de fiscalización en Tulum, obviamente ellos están, saben del tema, los fiscales están ahí, no pueden actuar, ellos mismos nos decían, presenten denuncias, es que nosotros solamente podemos documentar lo que pasa, esas son las órdenes que tenemos. Sin embargo, el problema que sí, cada vez hay más puestos, cada vez hay más vendedores, cada vez hay más agresiones, incluso nos llegaban a amenazar que no podíamos, por ejemplo, nosotros en nuestro negocio podemos rentar, no, pues no, no pueden rentar, ¿por qué? Pues porque nadie rentamos, o sea, ya nos querían decir lo que sí podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Entonces, en fin, ha ido creciendo, evidentemente después de esto empezó en el 2015 y se ha extendido. Ahorita, pues económicamente hemos sido gravemente afectados, nos mantenemos con, como tenemos embarcaciones, buscamos otras actividades el de alternativas, sin embargo, independientemente de la parte comercial, lo que nos motivó a reunirnos, a reagruparnos a este comité, a este grupo de comercio formal y hoteles, es que el escenario actual de la Bahía de Acumal no es el que, lo que esperábamos que ocurriera y que se desarrollara en el último año, del 2015 para acá, en los últimos dos años, o año y medio, y nos preocupa mucho para dónde va, porque el problema, hablando con autoridades municipales, parece que no lo pueden resolver, o sea, es muy difícil decirle a alguien que quiere vender tours que no, tanto por parte del nivel federal de gobierno, pedir un permiso, cada vez son más los permisos que se piden y se expiden, y el problema es que, como comentaba bien el licenciado David, no, ellos no se preocupan por ver si están, si son personas que tienen un establecimiento, si están ofreciendo servicios adecuados, si tienen seguridad para la gente, solo dan el permiso, en el municipio nos sorprendió mucho que alguien de aquí, alguien de ingresos nos decía, es que sabes que nosotros no les podemos negar que vendan, porque ya la Semarnas les dio un permiso, y bueno, sí, pero eso no implica que ellos puedan usar, poner una red de vendedores en la vía pública, o sea, como que hay también cierta desinformación sobre el tema y se ha vuelto algo que de difícil solución, porque ya es social, o sea, ya hay grupos externos incluso asesorándolos, hay alguien que llegó a decirles que les convenía agruparse como confederación de cooperativas, porque eso les daba mucho peso, y ahora ya son una confederación, la pregunta de cuántos son, no lo podemos decir, porque igual que el número de puestos que crece cada día, crece cada día el número de cooperativas, o sea, todos están haciendo cooperativas, todos están pidiendo un permiso, en fin, algo que comentábamos con el licenciado Arellano es que es evidente y necesario que haya una coordinación de las instancias de gobierno, porque esto está muy vinculado lo ecológico con lo económico, con lo social y con lo urbanístico, si no sé si han ido recientemente a la Bahía de Acumal, de verdad, no es el escenario de un destino turístico de proyección internacional como lo es Acumal, o sea, llegar ahí en este momento es de veras triste a lo que era originalmente, yo los invitaría, digo, de pronto, ahorita van a ver, con este tema, con este acto de cierre de las actividades, se han disipado, los vendedores se siguen vendiendo, pero están buscando qué hacer mientras se vuelve a abrir y presionando para que se abra y para legitimarse, sin embargo, si el día de mañana abren, segurito regresan y regresan más, porque ya todo el mundo vio que es una oportunidad para todos, una de las cosas que decíamos en fiscalización, bueno, ¿qué hacemos? o sea, ayúdennos, les ayudamos a resolver, dicen, ¿dónde quieres que los pongamos? digo, no, pues eso no me corresponde a mí decirlo, o sea, bueno, tampoco me corresponde a mí decir que no tienen derecho a hacerlo, si tienen permisos federales o si tienen un permiso para establecer un comercio, adelante, pero sin embargo, algo que es claro es que no puede ser, no puede haber mil permisos y no puede haber mil puestos y para allá va, ¿no? Eso es un poquito ahorita lo que nos preocupa y que efectivamente ya en el mediano plazo puede, no sólo el problema social, puede tener un efecto grave en la parte ecológica, o sea, de por sí la bahía es un esquistema frágil y sí, es verdad, o sea, aunque nosotros somos operadores, restadores de servicios turísticos y somos, aprovechamos estas actividades en la bahía de Cumal, sabemos también que todo tiene un límite, o sea, nosotros como comentaba mi compañero Edgar, tenemos, fuimos de los permisionarios, primeros permisionarios con el CEA, sacamos los primeros permisos, es más, la estrategia de obtener permisos de aprovechamiento nuestro activo para autorregular nuestras actividades fue idea nuestra, no, eso no nos lo impuso la autoridad, nosotros buscamos una manera en este comité de ordenamiento, cómo podemos hacer, qué instrumentos legales podemos hacer para ordenar las actividades de todos aquí y se utilizaron los permisos de aprovechamiento nuestro activo como una forma de autorregularnos y los respetamos, pero ahorita pues eso ya se salió de las manos, ese instrumento más que un bien está haciendo un mal al final de cuentas, eso es un tema que ya también hablamos con las autoridades federales. Bueno, gracias. Me permitiría, miren, esta es una copia de la denuncia que ingresamos al municipio de Tulum. ¿Ya procedió? ¿Se tienen alguna respuesta? No, no hemos tenido respuesta, le estamos dando copia a esto porque creo, sentimos que está muy bien planteada en el sentido que revisamos todas las reglamentaciones de orden tanto municipal como estatal. Resume de manera ya formal lo que les estamos comentando y un poco históricamente cómo ha sido la expansión de estos grupos y la afectación que tiene para nosotros. Existen, esto va acompañado de una documental fotográfica y videos que les podemos entregar, pero bueno, esa es la base y también se entregó una copia aquí en la oficialía de partes para el gobernador. ¿Alguien más que quería? Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Renato Martín, yo represento a Plaza Ucana, Plaza Ucana es el predio perteneciente al Centro Ecológico Acumal que es precisamente donde está la zona de conflicto donde desembocan las calles y donde se usan los pasos para la playa. Nosotros nos dedicamos a proveer de instalaciones, nosotros tenemos un espacio en el que está provisto de instalaciones como baños, áreas para regaderas, para todo lo que es necesario como para llevar una actividad sustentable. En el pasado esta propiedad ha sido violentada, ha estado todo el tiempo siendo un abuso por parte de la gente del comercio informal, estamos bajo una presión constante y para darles una idea por la parte de estos accesos no oficiales llegan a pasar hasta 4 mil personas diarias. Les comento que la capacidad de carga que se está determinando en todos los estudios de la CONAM y todo lo que han estado viendo ya la forma en que la determinan no la tenemos muy clara pero están hablando de cerca de 500 550 personas contra 4 mil que llegan a pasar. Entonces esta presión es fuertísima por eso son todos los ingresos todos los problemas que alientan a todas estas gentes informales a ocupar estos espacios cuando toda esa cantidad la capacidad de carga de los 500 podía ser atendida por 30 personas trabajando normalmente. esto es una capacidad de carga que permitiría darle empleo a 30 guías y estamos hablando probablemente del 1000% de ese número y es el problema que tenemos día a día porque entonces no solamente son vendedores son acarreadores es una pelea por el cliente o sea es algo que se ha desvirtuado. También les comento que la parte municipal no llega hasta la playa nosotros tenemos unos terrenos que llegan hasta la playa y tenemos aproximadamente algo así como a 100 metros y las calles hay calles privadas que atraviesan por nosotros como una servidumbre que permitimos nosotros y se permite siempre el paso irrestricto a la gente que era hacer uso de la playa para recreo para todo esto pero no para lucro entonces esta presión de la gente y estos permisos que emiten siento irresponsablemente las autoridades ambientales les dan el sentir de que tienen ya un derecho sobre estas propiedades privadas entonces nosotros no tenemos manera muchas veces de defenderlo no tenemos apoyo de las autoridades para defender nuestra propiedad y en este momento ya también se pasaron a otra propiedad en el que es el Club Aculma al Caribe en el que tienen una parte de su terreno invadida y tomada también como si fuera un acceso al mar como había bien dicho el señor Ortiz Mena hay ventanas al mar que están planeadas en el PDU ninguna de ellas están dotadas para recibir turismo para dar servicios y la parte de que estamos en que estamos nosotros estamos en constante presión porque quieren pasar por ahí a fuerzas ¿no? ¿ustedes perdón pagan la zona federal? nosotros tenemos la concesión de la zona federal todos los que estamos aquí somos los vecinos que tenemos la zona federal concesionada todos sin excepción entonces tenemos cubrimos toda esa zona federal concesionada en algunos casos para comercial en otros para ornato y hay ventanas al mar que están cercanas nada más no están dotadas de instalaciones ¿alguien más? Sí mi nombre es Arturo Orozco buenas tardes señores diputados compañeros de esta reunión yo represento a Kumaldai Center y Kumaldai Shop son las dos únicas tiendas que están en la bahía de Kumald desde los años 70 desde un inicio han cumplido con todas las obligaciones y disposiciones legales actualmente proveen de sustento a más de 62 familias de aproximadamente cuatro integrantes cada una de forma directa ambos centros de servicios turísticos náuticos cuentan con certificaciones que avalan la calidad en los estándares de sus servicios brindando al colaborador y al turista una experiencia segura aunado a ello participa en programas de apoyo a la conservación del medio ambiente apoyando a grupos ambientalistas para el monitoreo del arrecife costero desde hace más de 10 años hoy en día en acumal existen tres operaciones náuticas establecidas acumal day center acumal day shop y la cooperativa piratas de acumal con una actualidad aproximadamente de 10 años prestando servicios náuticos desde hace un año debido al incremento de la popularidad de la bahía de acumal han llegado al destino un número desmedido de personas que ven acumal como la gallina de los huevos de oro y se han dedicado a explotarla indiscriminadamente surgiendo a raíz de ellos otras cooperativas o grupos de comerciantes ambulantes ofreciendo servicios acuáticos a turistas poniendo en riesgo la ecología de la bahía así como el destino turístico de acumal al ofrecer servicios sin los mínimos requisitos legales y de seguridad al turista invitamos a las autoridades de la manera más atenta a realizar un análisis exhaustivo a los grupos que se autonombran pueblo para que los permisos sean realmente otorgados a los acumaleños con arraigo que cumplan con los requisitos que demanda la ley para hacer este tipo de actividad comercial segura de la misma forma solicitamos al gobierno se forme una mesa de trabajo entre autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno con la industria turística y prestadores de servicios acuáticos acreditados para un intercambio de comunicación para así poder darle una solución a esta problemática comercial y ecológica y llegar a lo más importante la sustentabilidad de acumal como destino turístico acumal day center solicita al gobierno del estado que lidere con consultorías de los especialistas y del gobierno federal lo siguiente ordenar y regularizar el uso de la bahía el comercio informal y ambulantaje que tiene como consecuencia la inseguridad al turista supervisar que se cumplan todos los acuerdos que determine como la ley yo creo que el gobierno del estado debería liderar lo que sucede en la bahía de acumal el gobierno federal tiene especialistas ambientalistas pero estamos en la bahía de acumal estamos en el estado de quintana ron y el gobierno del estado debe ser el líder en este proyecto así es alguien más que quiera aportar Adolfo Contreras presidente de la asociación de hoteles del municipio de Tulum creo que en la exposición que han hecho mis compañeros queda claro el problema principal es que el uso de la bahía está rebasado debemos de llevar un control o de otra manera deja de ser sustentable y va a ser en lugar de una ayuda y de un polo de promoción de nuestro estado y nuestra actividad turística va a lo contrario va a ser un punto negro que siempre lo vamos a tener ahí ya supimos lo que pasó el año pasado que hasta incendiaron patrullas y un descontrol completamente de esta parte desgraciadamente tiene una carga que soportar y mientras estemos rebasados no va haber manera de que esto se arregle entonces creo que este momento de haber suspendido los nados con sido con los compañeros debemos de aprovechar una oportunidad para retomar y regular y desgraciadamente pues tendrá intereses de otros grupos pero no podrán participar y tendrá que ir a buscar su modo de vivienda en otra área o en otro formato es también muy importante que el actuar de nuestra autoridad municipal pues haga su trabajo y haga lo que tenga que hacer sobre todo en el área que les corresponde por todos los vendedores ambulantes y la invasión de todo el área que se está sufriendo que lógicamente esto nos trae toda la problemática de mal servicio al turístico explotar al turista le quedan mal lo esquilman lo atacan lo agreden y yo creo que es malo compararnos con otros estados pero no somos caleta ¿verdad? donde esa problemática es así de jaladera que si no te vienes aquí tenemos un estado donde tenemos el mejor nivel y calidad de turismo a nivel nacional y a nivel internacional igual entonces esa gente que viene a visitarnos espera ese nivel y esa calidez y esa candidez y esa organización de parte de todas las partes tanto de nuestras como prestadores de servicios pero también de nuestras autoridades en todos los niveles y ahí yo creo que estamos fallando estamos fallando seriamente porque esto ya ha tomado una problemática que bueno hasta la integridad física de ciertas gentes que no debería de valer la vida de nadie un problema de estos y sobre todo que estamos acabando con un recurso natural que estamos atacando porque lo estamos sobre atacando o sea no se puede hacer esto ya comentando en la mañana con su secretario que bueno ya hay temas por ejemplo del control de la visita a las ballenas por ejemplo al tiburón ballena entonces debemos ser controlando si tú quieres venir a nadar a cumal pues con un año anticipación te vas a apuntar ¿por qué? porque nada más queda esta carga y si no pues no vas a poder esa actividad tendrás que buscar otra ahora lo de las ventanas es muy importante hay que recuperarlas y ahí se les pueden dar productos turísticos sustentables y no tiene que ser la misma actividad pero hay muchas otras actividades que se pueden promover y se pueden hacer ahí pero no dicen que es más bonito en lo sembrado cosechar es más difícil voltear la tierra y sembrar la semilla entonces este es un oportunismo de mucha gente que lo ve ahí un nicho que se ha logrado hacer pero que no soporta más carga no puedes permitirse que siga la gente tratando de sacar recursos de un área que está más que llena ya somos como el helado aquel que ya nomás nos desparramamos entonces mientras no hagamos lo adecuado en este y en otras áreas pues la problemática va a seguir y no vamos a resolver nada entonces desgraciadamente tienen que entrar los tres niveles de gobierno con los prestadores de servicios no habrá otra manera que entremos en coordinación y aceptación si no se puede pues no se puede y hay gente que desgraciadamente como apuntan los compañeros que no tienen instalaciones o sea no invierten un peso y quieren sacar todo y eso nos ha pasado en México en muchos lugares y si esto lo seguimos permitiendo pues la verdad vamos a tener siguiendo el problema puede haber problemas luego hasta de integridad física de la gente que ya ha pasado y sobre todo un desprestigio para el mejor destino turístico de México que es el estado de Quintana Roo aquí en este estado entra el 62% del turismo internacional que visita México el mismo número de divisas y tenemos una gran responsabilidad con este estado porque además tenemos dos mares el de la orilla y el de abajo de la tierra que ese también debemos de protegerlo y ahí por ejemplo no hay servicios no hay baños no hay nada por ejemplo ofrecen un servicio a un turista se lo cobran no lo dan y ya no encuentran al vendedor es un tema difícil problemático pero si es que se puede arreglar si hay la decisión política de nuestras autoridades de hacerlo y de nosotros asernirnos ante la ley y el orden gracias bueno si me permiten por último ante la situación descrita y el desorden en Acumal quisiera hacer la siguiente petición no se debe de promover o solicitar que se eliminen las restricciones que ordenó la profepa hasta que se cuente con un plan de manejo y de protección definitivo del área natural protegida y se reordenen las diferentes actividades de todo tipo que se realizan en la zona por parte de las autoridades federales estatales y municipales cada quien en el ámbito de su competencia de manera coordinada en particular se solicita que el congreso recomiende al gobierno estatal y municipal que intervengan de manera coordinada cada quien desde el ámbito de su competencia para evitar y reordenar el ambulantaje el comercio informal y todas las actividades informales que ocurren actualmente en la bahía de Acumal muchas gracias paralelo a esto habíamos estado viendo nuestro punto de vista y en cuanto a comercio formal nos interesa muchísimo que se nos tome en cuenta sabemos que también existe el comercio informal es muy difícil decirle a alguien a partir de mañana te quedas sin trabajo sea lícito sea ilícito tenga derecho o no tenga derecho pero existen alternativas paralelas no tenemos por qué tener toda la carga turística en la bahía de Acumal en otros lugares tenemos todo lado detrás de la carretera donde se puede trabajar con desarrollo con ecoturismo se le pueden dar diferentes oportunidades tanto a los prestadores de servicios informales como a los turistas que cuando lleguen a la bahía de Acumal y ya no tengan la oportunidad de nadar con turistas con las tortugas porque ya tenemos rebasada la capacidad de carga se le ofrezcan otras actividades turísticas obviamente bien pagadas porque lo que se ha venido tomando pasos lo que ha venido sucediendo ahorita en Acumal es que cada día se cobra menos por el servicio es tanta la gente que está llegando y tanto los que lo están ofreciendo que en un principio estaba en 50 dólares y terminó en 5 dólares el servicio lo cual no es sustentable nos estamos llenando de gente en la bahía no tenemos la capacidad para llevar la cuestión de seguridad porque hay quien se está ahogando y el el comerciante informal no tiene nada más los dejan tirados entonces que nos nos organicemos bien para ofrecer un servicio integral que incluya a todos los presentes y los que no están representados en este momento también pero al decir representarlos no me refiero a que también vayan a estar haciendo la actividad de las tortugas sino ofrecerles actividades alternativas y de esta manera no se está afectando a nadie nada más se le está dando a cada quien lo que le corresponde y no que nos corresponda por tener ahí 40 años ni por ser los dueños del lugar sino porque tenemos el conocimiento la infraestructura y todo lo que ampara al turista para que el turista cuando salga de aquí tenga una buena experiencia de hecho si se toman el tiempo de revisar el TripAdvisor y otras páginas podrán ver que el turista que está viniendo a Kumal no está contento con el comercio informal yo he recibido en la tienda de buceo en la cual trabajo comentarios de turistas que nos dicen que les dijeron sus amigos que por favor no se dejaran llevar por los informales y que aguantaran hasta el camino llegar hasta las tiendas de buceo porque ahí era donde se estaban dando el servicio de forma organizada aunque cobráramos un poco más entonces yo creo que podemos llegar a una solución muy integral totalmente integral que englobe las necesidades de todos los que estamos en el área de Kumal tenemos los tres sectores del gobierno aún dentro de los tres sectores del gobierno están los ejes transversales que son la cuestión social la económica la turística la ecológica y que trabajemos con todos estos actores para que tengamos un programa general un plan de manejo tanto lo que estaban diciendo del desarrollo urbano porque podríamos aprovechar muy bien la parte de atrás del pueblo para que el pueblo no se sienta relegado para que no sea lo que siempre se ha venido diciendo que es un problema de ricos contra pobres no queremos un problema de ricos contra pobres queremos que todos estemos bien y sobre todo que esto nos dé a todos hasta la eternidad y no acabárnoslo por el por unas cuantas personas que están viniendo a despellejar a la gallina de los huevos de oro gracias nada más para completar digamos que la visión general de lo que es Acumal Acumal no nada más es donde se lleva a cabo la actividad de aprovechamiento con las tortugas y el frente de playa es digamos que compuesta por cuatro playas principales Bahía de Acumal lo que es al norte con digamos que en el límite sur de solidaridad lo que es Bahía Media Luna y el complejo de Yalcú al sur lo que es Playa Tortugas Villas Acumal y Acumal Sur eso es lo que conforma Acumal a diferencia de otros destinos Acumal es tan complejo que no hay una promoción turística directa no hay un fideicomiso establecido para promover la imagen de Acumal sino esta es la que se realiza de voz en voz de todo ese turista que de alguna manera tiene 30 40 años visitando el destino y que ha propiciado esta multiplicación del efecto en cuanto a promover directamente el destino hay residentes que están temporalmente en Acumal hay pequeños hoteles hay propietarios de condominios que también están preocupados y siendo afectados directamente por esta problemática sobre todo cuando el conflicto social se pasa a la parte de bloqueo de accesos pero también el aprovechamiento el cese el aprovechamiento de las tortugas ha propiciado un efecto que ha desequilibrado lo que es la porción norte de Acumal estoy hablando específicamente de Yalcú un sistema bastante frágil que es el que recibe las aguas que vienen directamente del manto freático de los ríos subterráneos y que de hecho fue el primer sitio donde se empezó a monitorear o se establecieron los estudios de geohidrología en Quintana Roo es tan frágil y tan rico que también hay que considerarlo como parte integral del problema el cese Acumal es tan complejo pero también es un campo de oportunidad para poder diversificar las actividades entonces eso es a manera de considerarlo y por último pues reiterar que la petición de ustedes como representantes de los quintanarruenses sugerir a las autoridades federales que no se dejen presionar para tomar una decisión precipitada por la reapertura de los permisos hasta no contar con las condiciones que ya se mencionaron Mi comentario último va un poquito en este sentido de alguna forma se está siento que se está condicionando la aplicación de regulaciones o reglamentaciones de orden municipal o estatal a la emisión de los programas de ordenamiento marino federal que estamos en espera de las áreas protegidas del área protegida bueno siento yo no sé si esa es mi percepción creo esto es algo que no está digamos mucho bajo nuestro control en términos de temporalidad no sabemos los tiempos como puede ser que mañana por presiones se emitan los permisos que hemos escuchado que eso puede ocurrir este o como puede ser que tarden dos, tres meses porque todavía tienen que ser sometidos a consulta pública entonces el hecho de acercarnos también tanto al gobierno municipal como al gobierno estatal es para pedir que se use la legislación vigente actual tanto en el de en el tema de ordenamiento comercial como también en el tema de ordenamiento de protección civil por ejemplo no se pueden emitir permisos para la comercialización de actividades turísticas acuáticas cuando no tienes instalaciones para dar ese servicio o cuando no tienes las capacidades generadas en el personal para dar los servicios que son los requisitos que los que estamos establecidos tenemos que cumplir no se puede por ejemplo tampoco permitir que se hagan se ejercen estas actividades si no tienes un protocolo de reacción ante una contingencia que eso es algo que también hemos trabajado bastante de cerca anteriormente con protección civil en el municipio digo en otra administración o sea incluso nosotros estamos organizados como como náuticos para atender incidentes de esa naturaleza la gente la Bahía de Acumal desafortunadamente pues ha habido más de dos o tres ahogamientos en los últimos años o sea no es algo es algo que siempre hay que estar al pendiente y que tenemos ha habido un mecanismo de respuesta la Acumal Dive Center ha rescatado cantidad de gente con sus embarcaciones entonces yo creo que la reglamentación que existe de orden estatal y municipal puede ayudar mucho de manera independiente a lo que ocurra con el programa comenzar a ayudar a dar una solución porque aunque están vinculados no son limitantes uno del otro creo yo ese es un poco mi comentario alguien más le gustaría hacer uso de la voz ¿quieres comentar algo diputado? pues los hemos escuchado con atención la verdad es que es un tema pues importante de atender agradecemos que nos hayan venido a dar este panorama esta otra otra versión y creo que aquí la la realidad es que pues tenemos que todos hacer un esfuerzo por como bien dicen conservar el lugar que es lo más importante porque si lo se sigue explotando de manera inadecuada y solamente oportunista vamos a llamarle de alguna manera de algunos sin generalizar sin importarles más que el dinero sin importarles más allá que la ecología conservar el lugar dar una buena visión al turismo a los que vienen y nos visitan que se lleven una buena impresión pues si es nada más así pues se va a acabar la gallina de huevo de oro como dicen entonces si es un tema muy importante por atender y este pues no sé diputada si el compañero de gobierno del estado tenga algún comentario que gustaría hacernos un comentario muchas gracias muy buenas tardes a todos bueno pues como les dije hace un momento vengo en representación del biólogo Alfredo Arellano que es el secretario de ecología y medio ambiente del estado con quien platicaron ustedes hoy ampliamente y reiterarles el compromiso del gobierno del estado a través de la secretaría de llevar un trabajo muy eficiente para allá de una vez por todas regular verdad todo este todo este ordenamiento que se necesita en la bahía de acumar ya el secretario está trabajando con la federación y también con el municipio con el apoyo aquí también del congreso del estado para que vayamos haciendo un plan estratégico que nos permita no solamente crear un programa de manejo ambiental adecuado para la zona sino sobre todo el permitir todo lo que ustedes aquí han dicho los accesos los permisos la operación turística todo esto sin lesionar más el medio ambiente y sin que salgan los menos afectados porque posiblemente van a haber dos o tres que no van a coincidir sus requisitos o sus condiciones para operar pero que sean los menos posibles esta es la idea del señor gobernador de que lleguemos a una a un arreglo en el que todas las partes puedan participar hasta donde se permita hay toda la voluntad política toda la voluntad también del secretario obviamente esto lleva un poquito de tiempo verdad porque bueno pues se involucran dependencias federales municipales no todo lo tenemos nosotros en el estado a la mano sobre todo como ustedes lo han dicho los permisos los genera la semarnat el municipio es el que debe regular a los a los ambulantes a todo ese informal así como también el estado a través de otras dependencias que también que también entran como la secretaría de la sefi plan todo eso nosotros lo estamos trabajando y obviamente conjuntamente con ustedes como los empresarios y la ciudadanía en general se van a tener que abrir talleres también de consulta para que se haga realmente un buen un buen programa de manejo ambiental y sobre todo sustentable eso es lo que puedo decirles que me instruyó mi secretario reiterarles el compromiso que le hice con ustedes de sacar adelante este trabajo muchas gracias presidente bien gracias una disculpa por llegar no al principio de la reunión estábamos terminando una reunión con los coordinadores parlamentarios de los diferentes grupos al interior del congreso pero bueno yo celebro que también estén ustedes aquí exponiendo su preocupación y su visión de esta problemática que efectivamente la semana pasada recibimos a compañeros también de ustedes que se dedican entiendo a la misma actividad y que les duele exactamente lo mismo que a ustedes les duele y que están aquí exponiendo y como decían vamos a escuchar a ambas partes pero yo creo que y lo voy a decir obviamente a título personal yo creo que finalmente no es que sean ambas partes es que es una sola parte porque finalmente ustedes son los que prestan los servicios turísticos la otra parte sería desde luego el gobierno federal la otra parte sería el gobierno municipal en lo que han expuesto aquí de esta romería de servicios que se ha convertido el acceso a la bahía y la otra parte pues sería el gobierno estatal en la medida de su competencia que tiene como ya lo he establecido aquí por ejemplo en el tema de Cefiplan y otras autoridades y nosotros pues también somos otra parte que buscaremos lo planteé en la pasada reunión lo planteamos ver desde el punto de vista exclusivamente legislativo si nuestra competencia nos permite tomar alguna decisión legislativa que pueda ayudar y que abone a esta solución que se está buscando por todos los involucrados o lo que les atañe y cuando digo que son una pues son una misma parte y yo creo que se deben de ver así porque hay un interés común hay un área común hay una actividad común con sus pues si lo queremos ver así con sus detalles con sus aristas muy particulares muy especiales pero al final del día son quintanarruenses que buscan el sustento del día a día que aportan pues en el caso de los grandes empresarios su capital en el caso de los que se organizan a través de sociedades cooperativas pues también algo le están invirtiendo no del tamaño de lo que ustedes invierten seguramente pero también algo le están invirtiendo y de lo que se trata este tema como muchos otros que hay en el estado les voy a citar algunos el tema constante que hemos visto de enfrentamientos que hay por ejemplo entre los transportistas que si que si son del ámbito federal que si son estatal que si hay estatal que si aquí no entras ya ha habido conflictos permanentes ha habido detenciones de vehículos este ahorita bueno el tema ahorita por ejemplo de famosos los sindicatos con el tema de Uber el tema ahorita que estoy viendo que ya está saliendo cada vez más que es la la competencia desleal que están haciendo ciudadanos que rentan sus departamentos y los hoteleros dicen no es posible no se está haciendo regulado eso nos están quitando mercado es decir si ustedes ven hay una serie de problemáticas que tiene el estado que como bien lo decía aquí el compañero que se fueron desparramando esa es la verdad por años de no atenderlos y por sentir que el estado da para eso y más ¿por qué se cree que da para eso y más? pues porque finalmente cada año se habla de este de récord de turistas de récord de visitantes de inversiones nuevas entonces al parecer es un estado que genera mucha riqueza y que pues evidentemente pues todos quieren tener algo de esa riqueza cada quien en su escala de inversión pero todos quieren tener y entonces están efectivamente los que se dicen que son los propietarios originales de las tierras que antes que empezara ya estaban ahí que son las familias los hacendados o ejidatarios aquí que se les conoce que sienten que son dueños porque son los dicen que sus familias fueron los primeros en asentarse y están los que llegaron cuando se fundó el estado cuando se empezaron a desarrollar las zonas turísticas que dicen oye pues yo llevo 15 años aquí hoy llevo 10 años establecidos y ya también ya tenemos sentimos que tenemos ese derecho la realidad creo que y es una reflexión creo que todos tenemos ese derecho en la medida que hagamos las cosas correctas de manera legal y de que como se dice las autoridades tengan la capacidad de regular un poco el tema del ese ejemplo iba a poner precisamente del tiburón ballena como finalmente se ha podido regular eso en base a los permisos con ciertas limitaciones para no dañar lo que finalmente como bien se dice pues es la gallina de los huevos de oro para todos los quintanarruenses entonces yo esa reflexión dejaría creo que nos tenemos que ver así y todos tenemos ese interés común tenemos el legítimo derecho al trabajo tenemos la legítima preocupación de cuidar el medio ambiente la legítima el legítimo derecho de desempeñar la actividad económica que sea desde luego lícita y yo celebro que ya el gobierno del estado como la pasada reunión también se estableció ya esté totalmente metido tomando cartas en el asunto y que ojalá y el orden del gobierno federal tenga la misma sensibilidad que la esté teniendo esa misma sensibilidad y reiterarles en el congreso una vez que solucionen con la determinación que tomen las autoridades pero con su concurrencia de ambas partes porque fíjense yo creo si se ven como enemigos entonces la autoridad puede ser discrecional puede ser discrecional a la hora de tomar sus decisiones pero si ustedes logran primero establecer ciertos parámetros básicos de respeto y de organización la autoridad federal va a ser más difícil porque hablando en plata esa es la negociación yo voy con un grupo y les ofrezco tal solución a lo del tema federal y voy con otro grupo y les voy ofreciendo otra cosa y entonces en ese ofrezco aquí y no ofrezco aquí ofrezco más de este lado y no del otro lado pues la autoridad va logrando minar y yo creo que si ustedes pueden junto con los otros compañeros buscar ese consenso o ese punto de unión que yo lo he escuchado de ambas partes es decir todos queremos o sentimos que tenemos derecho tenemos que cuidar el tema del medio ambiente lo mismo dijeron los otros compañeros tal cual lo están planteando ustedes tenemos o sea su preocupación era cuidarlo claro ambas partes dicen que ambas cuidan pero uno cuida mejor que el otro por no decir que el otro es descuidado pero como no somos nosotros quien para juzgar esa parte más que ustedes mismos que conocen y están ahí este permanentemente y si nos invitan pues un día iremos diputada diputado y iremos a dar nuestra vuelta ahí este pero ustedes que están ahí lo saben y no se pueden autoengañar ni los que vinieron anteriormente ni ustedes entonces la reflexión sirve para eso para tratar de que de manera organizada hagan un planteamiento ante la autoridad y que la autoridad no se vaya a valer de ver con quien queda mejor porque eso de con quien quedo mejor luego termino quedando mal con ambas partes o alguien sale ganón y el otro si se siente que fue pues utilizado pueda que luego no tome las cosas en el mejor sentido lo hemos visto por eso les puse antes el ejemplo este de las famosas transportistas que de repente lo último que parece interesante es el turista y entre que yo te arrebato y tú me arrebatas el pobre turista ahí está en medio al pobre turista lo bajan lo suben lo bajan lo exhiben y el pobre turista dice bueno que onda arreglen sus problemas pero porque a mí tengo que pagar estos platos rotos yo sería eso nosotros busquemos desde el punto de vista legislativo cómo impactar en este tema en cuanto también las autoridades federales estatales y municipales logran consensar un acuerdo nosotros ver si nos corresponde algo de esa parte pues con gusto también meteremos a modificar si está en alguna ley lo que se pueda modificar para concluir de verdad agradecerle su confianza en estar aquí en este congreso y créanos que en lo que esté a nuestro alcance desde luego que vamos a ver para que como lo dice el señor gobernador finalmente Quintana Roo sea una una tierra de oportunidades para todos de piso parejo para todos desde el gran empresario hasta el cooperativista o hasta que a título personal pues pueda generar una inversión y ser parte de esta cadena de servicios turísticos que a todos a todos sin lugar a dudas les deja una retribución digna y suficiente por lo menos para mantenerse aquí en este estado es cuanto y muchas gracias adelante nada más comentar en relación a tu lo que dices diputado presidente la competencia siempre es buena a veces no hay que tenerle miedo a la competencia sino a lo que nosotros damos y ofrecemos pero tiene que haber el piso parejo que eso es lo que ustedes vienen a decir y hablamos de un comercio informal que es lo que ustedes nos dicen y un comercio formal que ustedes tienen entonces yo creo que esa es la la uno la intención del gobierno proteger la ecología y el que no la proteja pues no sé que sean los menos que sean los que sean se tendrán que no podrán tener permiso si no protegen la ecología ese es el número uno es lo que yo creo y número dos es por supuesto que no haya que haya una regulación en tarifas y todo esto porque escuchaba que decían pues en el camino vienen ofreciéndoles y con precios más baratos ya toman una decisión del turismo que después se arrepiente y lo que quede mal al final de pronto pues es el propio destino el propio estado entonces yo creo que sin duda no debe tenerle miedo a la competencia sino a nuestra a nuestra propia a lo que ofrecemos pero que el piso sea parejo creo que es algo que se tiene que establecer y por supuesto yo también aplaudo de que el gobierno del estado está preocupado en ese sentido que está interviniendo y como dice nuestro diputado presidente pues estamos en la mejor disposición de que si en el en el venir de las pláticas y lo que ustedes vayan acordando y el gobierno vaya viendo y se van detectando cuestiones que nosotros tengamos que modificar por supuesto que cuenten con nosotros para hacerlo y que la legalidad prevalezca antes que cualquier otra cosa y que pues todos tengan esa oportunidad pero una oportunidad no desleal sino una oportunidad pareja que todos que el que invirtió y el que está ofreciendo un mejor servicio pues por supuesto que va a tener de pronto pues mejores ganancias o mejores recomendaciones que alguien que no lo está haciendo y que a lo mejor va a terminar tronando porque no pues defrauda o no está cumpliendo con los requisitos de la autoridad y que pues le tienen que quitar su concesión o le tendrán que quitar lo que le tengan que quitar ¿no? Es cuanto ¿Puedo agregar una cosa? Sí, por favor Aquí el riesgo no es que se queden que el turista deje de ir con el que no está dando el buen servicio porque el turista como puede que vuelva puede que no vuelva aquí el riesgo que tenemos es como destino turístico la imagen que le estamos dando hacia afuera y la derrame económica que tenemos actualmente actualmente la gente que llega a Kumal no llega pagando 100 dólares por noche ni llega la gente que llega a Kumal llega pagando bien y quiere lo mismo un buen servicio yo estoy totalmente de acuerdo en que haya oportunidades para todos nada más que así como hay oportunidades para todos tiene que haber derechos para todos y responsabilidades para todos y cumplir la ley todos parejo y lo que me lo que dijo usted me pareció maravilloso lo de las tarifas que sean tarifas planas que el cliente que el turista escoja no por precio sino por calidad o servicio o porque él de corazón diga yo quiero apoyar a la comunidad del pueblo porque el cliente claro que tiene el turista tiene todo el derecho del mundo a escoger qué es lo que quiere nosotros no queremos tener un monopolio nosotros queremos que sean oportunidades para todos pero parejas que no se aproveche la gente diciendo que somos pueblo y que no nos aprovechemos nosotros diciendo que tenemos una derrama económica mayor que no perjudiquemos con paros que no nos perjudiquemos los unos a los otros porque si nos llevamos entre las patas al turista todos perdemos y la gente deja de venir o van a seguir viniendo pero el turista que va a venir aquí no va a ser el turista que me pague unos 800 dólares por noche o el que está realmente pagando me van a empezar a llegar turistas de que comen en el Oxxo y que se hospedan en un hostal por ahí o que vienen nada más a pasar el día y se nos cae todo por favor cuando lo estén tomando en cuenta si son oportunidades para todos pero bien reglamentadas yo creo que los que estamos aquí presentes hemos venido a solicitar que se cumpla la ley si se cumple la ley las autoridades van a quedar bien con todos y tienen sustento de quedar bien con todos me refiero específicamente a que si una gente viene a solicitar un permiso o demanda al gobierno que le dé un permiso o una autorización para entrar al mar a llevar a un turista esto requiere de ciertos estándares de seguridad cuál es tu certificación cuál es tu acreditación de que tienes la capacidad para darle la seguridad al turista a qué dependencia perteneces dónde están tus impuestos dónde está tu infraestructura eso es muy sencillo y al negarle algo a una persona que no cumple con esos requisitos no queda mal la autoridad puede ir a capacitarse y después va a tener ese permiso yo creo que si se cumple la ley los que estamos acá presentes que venimos de Acumal somos gente que tenemos 40 o 50 años viviendo en Acumal pagando impuestos estando ordenados en muchísimas ocasiones sufriendo la temporada baja y poniendo de nuestra bolsa malos tiempos huracanes hemos estado allá entonces tenemos mucha información para ayudar a las autoridades a que hagan lo que se debe de hacer y no creo que pedimos que se haga algo porque yo Acumal Day Center así quiero porque yo he apoyado a muchísima gente de Acumal los he enseñado muchísima gente son capitanes son instructores son Day Master porque han salido de nuestra dependencia y seguimos manteniendo muy buena relación con ellos lo que lo que queremos es que prevalezca la verdad y el y el derecho de Estado Adelante Disculpe Diputado Presidente preocupa preocupa mucho el que al sector formal al sector hotelero al sector que produce el 86% del producto interno bruto del Estado se le equipare con el ambulantaje yo creo que eso no debe de ser nosotros quisiéramos que se impulsaran políticas públicas que incentiven el adecuado fortalecimiento y desarrollo del sector formal y a través de este fortalecimiento se crean los empleos necesarios que causan desarrollo social no creo que lo correcto sea equiparar al sector ambulante de informales con el sector hotelero yo creo que los dos merecen una posición muy distinta y creo que esto debe ser visible y notorio en la política pública muchas gracias yo nada más para contestar eso efectivamente por eso lo que les planteo es ese es el tema de fondo es decir pongo el ejemplo de los hoteleros de un tema que está ocurriendo ahorita entre un hotel en forma y alguien que esté en su casa a través del internet está rentando su casa o un cuarto que haya comprado para que ahí lleguen turistas y no están pagando absolutamente nada de impuestos y en el tema de ustedes lo que yo en lo particular entendí por el otro grupo que vino la vez pasada y hasta yo les pregunté a ver ustedes están recibiendo algún apoyo del gobierno y la nosotros formamos nuestra cooperativa hemos invertido y todo y la pregunta era precisamente para saber porque hay cooperativas que a través de programas federales reciben apoyo para comprar sus motores sus lanchas y todo eso porque a la conclusión que se podía llegar es cómo por una parte el gobierno puede apoyar a cooperativas económicamente si están desempeñando una actividad lícita pero que ellos no están sujetos a esa regulación o sea no son parte de esa regulación es como que le demos crédito a los vendedores ambulantes sería así decir pues no es que sea ilícito pero no estás dentro de la regulación una hacendaria y eres una competencia leal para el negocio que sí está establecido como tal pero resulta que el gobierno de repente dice oye pues voy a apoyar a los vendedores ambulantes dándoles pues un capital semilla pero eso no puede ser no debería de ser por eso fue la pregunta desde luego que no lo estoy equiparando con alguien que preste el servicio de manera irregular la confusión pudo surgir cuando me referí a que es un tema también del ayuntamiento con los vendedores ambulantes que están como ya lo expresaron y está en este escrito camino a la entrada pues ahí es totalmente irregular esa parte a menos que cuenten con los permisos de la autoridad municipal pero la autoridad no te puede dar un permiso para desempeñar la actividad que ustedes desempeñan eso ya es más de la autoridad federal para que no haya la confusión no se piense que no agradezco y creo que parte de lo que todos quisiéramos ver es que la autoridad cumpla en torno a la problemática en el ámbito de sus funciones por ejemplo y por poner un ejemplo a la autoridad municipal es muy fácil citar que esto depende de CONAMP y de las autoridades de Semarnat pero ellos en el ámbito de su competencia tienen cierta responsabilidad en la vía pública y sobre la SOFEMAT con el comercio de ellos ahí no hay de otra todo esto viene de una y creo que todos demandamos una falta de legalidad un estado de derecho queremos que se cumplan las determinaciones de las autoridades la capacidad de carga sea la que sea la que determinen las autoridades federales pero finalmente lo que tanto necesitamos es que se hagan cumplir las determinaciones y que esto pues si permee a los tres niveles de gobierno es como las patentes de alcohol si puedes tenerla pero si el ayuntamiento no te da el permiso porque no tienes el lugar bien no estás estipulado no te la da y podrás quedarte con tu patente pero no me la dan porque no cumplo con los requisitos de tener baño de tener no sé un lugar de la infraestructura es correcto el ayuntamiento juega un papel muy importante pero y eso es lo que plantea aquí el diputado y acá de plantear compañero es donde el congreso puede tener una intervención directa es decir que depende de la ley estatal de hacienda ley hacendaria del código fiscal que depende de las leyes estatales que a lo mejor sea la rendija por donde la dependencia federal se sale como se dice por la tangente y que sea un nicho de oportunidad para que el estado pueda ahí regular o sea el tema este famoso del ayuntamiento es que no tengo nada que ver si tienes que ver claro que tienes que ver entonces habrá que ver si a nivel estatal podemos ahí en alguna rendija entrar a una parte de la regulación para como dice el diputado Cetina el ejemplo de la licencia de alcohol pues me la puede dar el estado pero si el ayuntamiento no suelta el permiso ahí del uso de suelo por ejemplo pues no hay igual en el tema federal la federación podrá dar ciertos permisos pero si el gobierno tuviese acceso a esa regulación el estado pues no pues te la dará semanalado profepa no sé pero aquí el estado me tienes que cumplir con esto y es una manera que también nosotros podemos entrar en la regulación efectivamente la visión federal no es la misma a la que tiene el estado porque aquí vivimos todos y a la que tiene el ayuntamiento que es el primer receptor de problemas y a veces la federación suelta permisos o cancela permisos y genera un problema local y que el estado a veces está imposibilitado de poder intervenir por falta de regulación al respecto esa es la parte que nosotros ofrecemos poder entrarle al tema para que eventualmente si hay ese espacio podamos entrarle algún tipo de regulación perdón yo sí quisiera hacer una aclaración me saltó mucho lo que mencionaba ahorita de que las personas que vinieron la semana pasada aquí los cooperativistas que lo entre comillas hace rato y muy bien lo dice bueno porque ellos no les otorgan apoyos para motores porque no les otorgan todo esto simplemente porque llamarse cooperativas es lo buscaron para flashear a la autoridad para hacer eso no es para otra cosa porque entre ellos mismos son cooperativa hoy hoy me peleo con él que hice una cooperativa mañana uno con ella mañana una contigo y mañana una con fulanito con menganito y así me voy no tienen embarcaciones por eso yo lo dije al principio tal vez no me he llegado las embarcaciones el 99% estamos representados aquí de la Bahía de Comal nosotros somos los que tenemos nosotros somos la cooperativa que ha estado desde siempre le digo no por tratar de validarnos sino porque estos grupos no son una no son una cooperativa normal o que opere de tal manera sino simplemente se constituyeron porque cuesta 1500 pesos como notario soy cooperativa y con ser cooperativa van ante todas las autoridades soy cooperativa soy cooperativa digo en el estado cuántas confederaciones o en el país cuántas confederaciones de cooperativas hay acumuladas de este tamaño y hay una confederación de 30 cooperativas o sea la verdad eso nos pasaba al principio era de risa ahorita ya es de preocupación exacto pero es una figura legal y nosotros como hacedores de leyes pues mal nos veríamos en no reconocerles que son una figura legal exacto solo efectivamente por ese hecho generan ciertos derechos exacto y también obligaciones lo que me llama mucho la atención y si es algo que nos quisiéramos ir todos de esta mesa es acotar las funciones que tienen los diferentes ámbitos de gobierno como bien sabemos digo al municipio le tocan unas cosas al ámbito federal otras al estado otras conjuntarlos y que todo esto sucede si toma su tiempo toma sus reuniones toma su digo esto lo conocemos porque lo hemos vivido en la comal como dice Arturo hemos estado ahí durante muchos años lo que sí podría ser digo puede ser algo puntual esta demanda que está lo entregamos casi hasta el gendarme que barra en el municipio en Tulum obviamente no es no es vista con buenos ojos porque hay intereses políticos en la comal ejercidos por funcionarios del municipio en la comal no sabemos que eso no va a caminar vamos a decirlo como es esa demanda no va a caminar en Tulum porque así lo hemos escuchado de funcionarios de ahí necesitan un piquetito un empujoncito de donde el gobierno del estado como se fue plan fiscalización o no sé del gobernador o de alguien que dijera a ver esto al menos podría ser un comienzo simplemente simplemente con a ver quien tiene este uso y destino de suelo para empezar a ver tú pagas impuestos o tú o sea no quien eres empezar por por lo más simple como dice Arturo la ley está no estamos aquí como diciendo no pongámonos de acuerdo pónganse de acuerdo entre ustedes no puedo poner de acuerdo si yo tengo un restaurante por poner otro ejemplo y enfrente hay un puesto de tacos yo no voy y no puedo venirme a decir el municipio oye ponte de acuerdo con el puesto de tacos a ver a qué horas usan el baño que yo tengo pues no no podemos ponernos de acuerdo con esa gente de esa manera si ellos dicen no yo estoy establecido yo pago impuestos yo estoy bien tienen todo de la A a la Z con gusto como estamos aquí ahorita reunidos todos somos de diferentes inversiones claro no es lo mismo que invierta en un hotel de 800 habitaciones a nosotros que tenemos las tiras de buceo 15 embarcaciones nosotros 10 pagar impuestos pagar zona federal a esas personas que sí sí tuvieron su inversión digo si no expresaría a nadie pero no es lo mismo pasar a Chedragui por un par de aletas y trabajar en Acumal a lo que ya dos años y lo que se ha sufrido ahí también porque ahorita este boom fue hace tres años que empezó dos años nosotros la hemos digo chupado huesito y comido carnita también es la verdad claro sí claro entonces el impulso de este documento a nivel municipal sí sería es en el sentido no nos gustaría ser mal interpretados ni como intransigentes por supuesto que no pretendemos limitar el derecho de otros individuos o organizaciones a trabajar a dedicarse a una actividad económica no ese es el sentido de hecho esto no es nuevo o sea esto no es un padecimiento de estos meses o sea llevamos año y medio dos años con esto más de dos años se ha comunicado de manera verbal se ha tratado de acercamiento con diferentes administraciones municipales y de veras tratando de hacer una gestión razonable o sea incluso hemos llegado a decir sabes que no o sea a mí no me no me afecta que ellos trabajen lo que me afecta digo tengo un video aquí no lo pueden ver que lo presentamos como documental de la denuncia nos tienen rodeados literalmente invadida la propiedad del centro cana invadida la propiedad del club acumal caribe y rodeada nuestra concesión de zona federal con amenazas nos quitan a los clientes con amenazas lo tengo grabado donde ellos están atrás de nosotros completamente llenos de congelando a toda la gente porque les bajan el precio nosotros vacíos cuando de pronto un cliente se atreve a ir con nosotros van hasta nuestras instalaciones nos empiezan a decir ese es mío y le gritan y el cliente está así como se esperaba ahora esto no es de ahorita es un rato ya la razón de la denuncia no es porque querramos que lo saquen y no queremos solo nosotros tenemos derecho no ya es que ya es tiempo definitivamente la cosa no puede ir más para allá no se trata de que no queremos que trabajen es que de veras es un escenario que si usted ve el video y si usted estuviera ahí que fuera suyo digo tanto ellos tienen derecho como nosotros dices oye esto no puede ser o sea estamos en un estado de derecho o sea es la mínima ley aplicable de orden público y comercial para que se debe de ejercer nada más o sea no es todo lo que venga ya en tema federal y todo esto pues sí tendrá su curso pero de verdad no nos malinterpreten no se trata de que estamos viendo a los demás para abajo se trata de una moción de orden público y de derechos mínimos para nosotros poder ejercer nuestra actividad créanos ya nos rebasaron no estamos aquí porque estamos queriendo los vemos feos no ya nos rebasaron ya no ellos ya tienen el control no sólo del negocio del área en cierta forma no hay quien pase por la brecha abierta a través de la propiedad del Club Acumal Calibe que no llegue a la playa ya acompañado de una persona que lo orienta en varios sentidos tanto comercial como a dónde ir a dónde no ir etcétera ese es el punto álgido del asunto y precisamente lo que nosotros hicimos como estrategia esa denuncia es para nosotros una estrategia como dice bien Edgar nosotros saben a qué le estamos apostando sabemos que no la van a atender nos preocupaba documentarla entregarla que hubiera una prueba de que hicimos ya un acto formal de denuncia para sabíamos que íbamos a llegar al gobierno del estado para presionar un poco a que se ejerza orden o sea no queremos que vayan y los metan a la cárcel no queremos que no los dejen sin trabajar pero sí que bueno que haya una respuesta o sea si tiene que haber una atención del municipio porque está completamente hecho a un lado la verdad a veces peca incomoda pero es la única que hay en la administración pasada por parte de la gente de la secretaría del municipio fueron los que empezaron a impulsar este desorden ¿por qué? porque como dicen allá por ahí en el fútbol la del pueblo se mochaban con ellos esa es una realidad que no podemos ocultar y que desgraciadamente vivimos en México y ha sido nuestro cáncer y lo que debemos de acabar en nuestro país y de veras queremos un país diferente apelamos a nuestros legisladores porque la verdad la autoridad municipal está rebasada no quieren actuar ni hacer lo que deben de hacer y lo que están obligados a hacer que la ciudadanía les dio el vote para que lo hicieran el voto ahí andamos mal y realmente parte del problema de esta descomposición viene en la parte de la falta de actuar conforme a las reglas los reglamentos y lo establecido que le corresponde a esta área de gobierno ese es la de ahí viene el problema y de ahí se agarran muchos líderes que sabemos que vienen pues a sacar raja como se dice de esto y enriquecerse ¿entiendes? de un asunto que ni siquiera hacen ellos la actividad sino que tienen ahí sus canes de cañón y se van repartiéndose esto realmente lo que necesitamos hacer es hacer las cosas correctas hacer las cosas necesarias hacer lo que se requiere y pues tenemos algunas gentes que seremos afectadas aceptarlo con tácitamente como es no se pueden seguir haciendo estas cosas no podemos seguir atacando a nuestro destino de esa madera no podemos dejar que el turista hable mal de nuestro estado que tanto nos ha dado realmente yo me he dedicado hace más de 50 años al turismo empecé en los 70 San Miguel Allende Puerto Vallarta fui el primero que hice turismo de aventura en Veracruz llegué a Playa del Carmen acá en el 68 corriendo de saben de qué de los 68 vine a parar acá a vivir en las ruinas de Tulum realmente me da me da pena que ahora cuando viene uno a entender esta edad que vas a vivir menos de lo que ya viviste es cuando empieza uno a quererle dar más a tu tierra a tu país y a tu familia lo que uno quiere yo realmente me encantaría ver un Quintana Roo desarrollándose un Quintana Roo amplio con oportunidades para todos pero con reglas claras con piso parejo no se valen los cuchupos tenemos que de veras hacer un cambio y aquí en nuestra legislatura de nuestro estado es donde debemos iniciar con las leyes con los reglamentos con las exigencias no podemos estar a contentillo y a gusto de unos cuantos por el prestigio de todos ni porque nos amenacen a las familias nos amenacen a sus negocios y nos amenacen nuestra integridad eso debe de acabar y si tenemos que irnos en la raya pues ya vemos algunos que estamos dispuestos esto no puede seguir tenemos que hacer un cambio y ustedes que son nuestros legisladores tienen que darnos las armas suficientes para que la población y los mexicanos y los quintarroenses tengamos mejores condiciones y protejamos nuestro patrimonio que de dígase lo dicho que es tenemos una responsabilidad muy grande la gente que estamos en Quintana Roo por lo frágil que es la ecología por lo frágil que es nuestro estado tenemos doble compromiso que puede ser Zacatecas que puede ser Guanajuato no tiene la problemática de aguas que tenemos en el subsuelo los problemas que tenemos de drenajes los problemas de los basureros y este otro todo suma pero bueno la verdad lo que queremos es que esto llegue a un buen término que no cause problemas a los demás que se haga una cuestión que económicamente sea benéfica para todos los que se pueda pero los que no se puedan tendrán que buscar otras opciones y no por estar arraigados o participando con algunas autoridades despegadas a ellos permitamos que se vio el estado de derecho de nuestro estado ya no queremos yo creo que de eso ya tuvimos en México de más de más de más yo este soy veracruzano y soy quintarruense es mi estado ahora adoptivo y digo ustedes ya lo saben que me llevé los dos peores del sexenio pasado seguimos seguimos muchas gracias y perdonen la franqueza yo lo que les pediría porque aparte nosotros no somos todólogos pero ustedes que viven están día y noche en la actividad turística si conocen alguna experiencia de otro estado incluso de otro país pues bien valdría la pena que nos la puedan exponer donde el gobierno local ha podido a través de una modificación legal ser parte de la solución ustedes tienen esa experiencia ustedes la tienen así como dijeron la mala experiencia de no somos caleta con todo respeto para este destino turístico precursor de los destinos turísticos en el país y que hoy la ha ido lamentablemente muy mal para todos lamentablemente para el país este pues si no somos no queremos serlo y queremos seguir siendo un destino de clase mundial y para eso pues la experiencia que ustedes puedan tener y nos puedan compartir pues créanme que nos va a ayudar también porque ustedes si tienen esa experiencia de otros manejos en otros lugares donde a lo mejor esos temas ya están superados bueno el mismo tema de Holbox que se acaba de plantear con el tiburón ballena estamos abiertos a eso tenemos sesión ahorita a las 5 de la tarde este pero bueno yo les agradezco que estén aquí y dejaría en voz de mis compañeros diputados la diputada Gaby la diputada Mayuli que se acaba bueno hace rato se integró y el diputado Jesús Etina para que pudieran cerrar la reunión gracias bueno pues les agradezco mucho la confianza les agradezco mucho que hayan venido a exponernos esta situación que nos aqueja a todos pues por parte de esta legislatura como bien dijo el presidente de la comisión estamos tenemos la responsabilidad compartida con todos ustedes para buscar la mejor solución me da mucho gusto que Gustavo te voy a agradecer que le hagas llegar en especial pues mi agradecimiento al secretario que independientemente de las primeras reuniones que tuvimos antes con los cooperativistas nos dimos a la tarea precisamente de buscar ese engrane entre los tres poderes de gobierno para que se busque la mejor solución y no tomando tanto en cuenta sino que solamente la opinión de ellos hoy por hoy pues me da mucho gusto que también ustedes estén aquí exponiendo también su parte como afectados también en este tema y pues vamos a estar aquí para darle seguimiento y hoy platiqué precisamente con el con el biólogo arellano y me dijo que va a llevarse pues bastantes mesas de trabajo a la cual si me gustaría que por favor participen les quiero pedir en especial que participen que le demos seguimiento y si ustedes requieren venir otra vez acá para exponer algún tema o lo que sientan que no se está llevando por la vía legal o que no se está manejando como debiera de ser pues que tengan la confianza de venir al congreso y podemos tener otra reunión para pulir lo importante acá es sacar este tema y proteger a las tortugas a mí me preocupa mucho ese tema igual ellos me comentaban no sé por parte de ustedes no lo escuché que algunas tortugas ya están enfermas que ya tienen cáncer entonces eso es lo más importante el alimento de las tortugas el llevar un manejo especial para que no sigamos destruyendo verdad y que pues por muchas generaciones vengan los turistas a conocer las bellezas naturales de Quintana Roo muchísimas gracias muchas gracias y a la orden muchas gracias por su sensibilidad y atención gracias vamos a ir conmigo serio es conmigo vayan antes de que se abra otra vez muda a todo sí está aquí la verdad